Bueno, vamos a discutir ahora el principio de inclusión-exclusión y tablas de contingencia. El principio de inclusión-exclusión lo que dice es que la probabilidad de tres eventos A unión B unión C es la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de la triple intersección. Yo lo que voy a hacer para ilustrarlo, lo vamos a hacer con, nosotros cuando en el programa que vamos a trabajar ya mismo vamos a hacer el diagrama de Venn. Y vamos a hacer el diagrama de Venn para que se vea aquí más o menos lo que vamos a intentar hacer en nuestro próximo ejercicio. Y yo tengo aquí un evento A. Y tengo aquí un evento B. Y aquí tengo un evento C. Si yo voy sumando este pedacito aquí que es las tres intersecciones, después voy sumando lo que me queda de cada dos intersecciones. Y luego lo que me queda estrictamente de B y estrictamente de C y estrictamente de A, voy a tener la suma completa. Con un diagrama de Venn, ese tipo de ejercicio lo podemos resolver más fácil. Pero vamos a aplicarle la fórmula para que vean que es lo mismo, es la con un diagrama de Venn. Así que vamos a considerar el siguiente ejercicio. Dice así, Rosa, Carmen y Alberto estudian para un examen. La probabilidad de que Rosa pase es 65%. La probabilidad de que Carmen pase es 75%. Y que Alberto pase es 50%. La probabilidad de que Rosa y Carmen pasen es 55%. La probabilidad de que Carmen y Alberto pasen es 35%. Y la probabilidad de que Rosa y Alberto pasen es 25%. La probabilidad de que los tres pasen es 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos pase? Solo uno de ellos pase. Carmen y Alberto pasen, pero no Rosa. Alberto no pasa, pero al menos uno de ellos pasen. Y que ninguno pase. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Rompiendo cada información que teníamos ahí. Teníamos, vamos a llamar así, la probabilidad de que Rosa pasara. La probabilidad de que Carmen pasara es 75%. La probabilidad de que Alberto pase es 50%. La probabilidad de que Rosa y Carmen pasen es 55%. La probabilidad de que Rosa y Alberto pasen es 25%. Y la probabilidad de que los tres pasen, Rosa, Carmen y Alberto, es 0.20. Vamos a hacer un diagrama de Ben, ¿verdad? Podemos aplicar directamente la forma del principio de inclusión y exclusión, pero vamos a hacer un diagrama de Ben. Hacemos el diagrama de Ben, como habíamos dicho. Vamos a poner aquí a Rosa. Aquí vamos a poner a Carmen y aquí vamos a poner a Alberto. Tenemos que la intercesión de los tres, la probabilidad de que los tres pasen es 0.20. La vamos a posicionar por aquí. Ahora, la probabilidad de que Rosa y Alberto pasen es 0.25. Rosa y Alberto, pero ya hay cubierto 0.20, o sea que nos falta aquí 0.05. La probabilidad de que Carmen y Alberto pasen es 0.35. Este pedazo que está aquí, ya tengo 0.20, nos faltan 0.15. Y la probabilidad de que Rosa y Carmen pasen es 0.55. Tengo 0.20, nos falta 0.35. Un 5 aquí, 0.35. Ahora, vamos uno por uno. Rosa es 65, ya tengo 40. 60, nos falta un 5%. Carmen es 75%, tengo 35, 40, 50, 70, nos falta 5%. Alberto, la probabilidad es 50%, ya tengo 40, nos falta 10. Ahora sumamos, nos falta 10, me quedo, voy a ponerle el cerito ahí adelante para que se vea mejor. Nos falta 10. Ahora sumamos todo esto y lo que falte, pues el complemento, ¿verdad? Para que este es el espacio muestral, tiene que darnos uno. Tengo 40, 60, 65, 70, 80, 95. Nos falta un 5%. Vamos a contestar cada una de las preguntas que habíamos dicho. La primera era, al menos uno de ellos pase, no es otra cosa que la probabilidad de A unión B, unión C. Que la podemos hacer con el principio de inclusión-exclusión. O sumando todo esto, que es lo mismo. Si hacemos el principio de inclusión-exclusión, sería la probabilidad de A, más la probabilidad de B. Que en este caso, ¿verdad? Vamos a volver a poner las letras que lleva, para que no se me confundan. Vamos a poner las letras de Rosa. Disculpen aquí, Rosa. Con Carmen. Con Alberto. Pero va a ser la probabilidad de Rosa. Más la probabilidad de Carmen. Más la probabilidad de Alberto. Menos. La probabilidad de Rosa y Carmen. Menos la probabilidad de Carmen y Alberto. Menos la probabilidad de Rosa y Alberto. Más la probabilidad de Rosa, con Carmen y Alberto. Esto no es otra cosa que .65 más .75 más .50 menos .55 menos .35 menos .25 más .20. Usted somete estos valores en la calculadora y nos va a dar .95. Que es lo mismo que si usted suma toda la parte interior. 40, 60, 65, 70, 80, 90, 95. Ahí tiene lo mismo. Y ahí ilustramos el principio de inclusión y exclusión. Segunda pregunta. Es que uno de ellos pase la prueba. Dice uno de ellos. No dice que quieres más de uno. Exactamente uno de ellos. Bueno, si yo quiero uno de ellos. La probabilidad de que Rosa pase solita es .05 más la probabilidad de que Carmen pase sola es .05 más la probabilidad de que Alberto pase solo es .10. Esto nos da .20. Hay un 20% que uno solo pase. La tercera, Carmen y Alberto pasan, pero no Rosa. Estamos hablando de esta interacción Carmen y Alberto, pero Rosa no. Quiere decir que esa probabilidad es .15. D. Alberto no pasa. Alberto está afuera. Alberto no va a pasar. Pero al menos una de ellas pasa. Como dice al menos, vamos a sumar .05 más .35 más .05. .05 más .35 más .05. Y esto es .45. La E ya la habíamos contestado que es que ninguno pase. Ninguno pase. Es que no pasa Rosa, no pasa Carmen, no pasa Alberto. Es .05. Y ahí con eso pues concluimos este tipo de ejemplo. Es más fácil cuando es de 3 hacer un diagrama de B si usted no se acuerda de la fórmula. Así que con eso concluimos esa parte. Ahora vamos a pasar a las tablas de contingencia. Y tengo a la siguiente tabla de contingencia donde tengo aquí. Ejecutivos. Aquí tengo tipo de empleados, tengo ejecutivos. Production workers. Y acá los vamos a dividir por su ideología. Demócrata, republicanos e independiente. Y tenemos los totales de las filas y los totales de la columna. La primera pregunta es cuál es la probabilidad de que él sea republicano. Pues la probabilidad de republicano es el total de republicanos entre el espacio muestral que hay. Ah, pues el total de republicanos que tenemos son 55. Y el gran total es 140. Las preguntas que son bien interesantes son las condicionadas. ¿Cuál es la probabilidad? Que es lo que uno sospecharía que si alguien es ejecutivo, él sea republicano. Al ocurrir ejecutivo, tenemos un espacio muestral reducido. Es decir, estamos solamente trabajando aquí. Estamos solamente trabajando en la línea de ejecutivo. Por lo tanto, ya pasó que eres ejecutivo. Por lo tanto, el total ahora va a ser 48. Y de esos 48 ejecutivos, ¿cuántos son republicanos? 34. Uno podría pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo sé que él es un production worker? Uno debe esperar que sea demócrata en su mayoría. Vamos a ver. O sea, que dado que yo sé que él es un production worker, son 92. Ya ocurrió. Estamos en el espacio muestral reducido de los production workers. ¿Cuántos demócratas hay? 63. Y por último, ¿qué tal si yo digo lo contrario? Que digo, mira, yo sé que él es independiente. ¿Qué probabilidad es que sea un ejecutivo? Ahora estamos en el conjunto de independientes. Tenemos un total de 17. Y de esos 17 ejecutivos, son 9. Bueno, con eso concluimos esta clase, ¿verdad? De tablas de contingencia y el principio de inclusión-exclusión. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.